¡Gente! ¡Esta es la cuarta vez que hacemos un video! ¡Literalmente! ¡Ninguno se puede! Y bueno, vamos a jugar Fabio, hice una serie con Benny cada vez que salga un nuevo modo, ya saben, ya va, vamos a hacer un video y siguieron una serie Clashall, revienten su like, 10 likes, meta, para llegar a la serie Clashall y si quieren el segundo capítulo de esto, ya saben, 2 likes. Bien, ya está, hicimos de buen... ¡No! Revienten su like y suscríbanse, ya saben. Y Benny este, creo que nunca había estado en mi canal, así que presentate. No, sí, yo estuve en tu canal. ¡Ah! Otra vez, se me va. ¿Cómo podría llamarse nuestro clan? Tipo... Tu... Kraft Trucks... No, 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 ¿por qué en la X? ¡No, no, 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 no! Eh, Kraft... Kraft Clan, Kraft Clan, ¿qué hice yo, boludo? ¡Kraft Clan! ¿Qué? ¿Y el camino de la de Clash? ¡No, no, 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 no! Cambiale el nombre, cambiale el nombre. ¡Ah, le cambia el nombre! No, 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 mejor no, no, lo digo de nosotros, nuestros amigos, me refiero, ¿no? De la de Clash Royal. Ah, lo que quiero decir es que también Benny se murió, eso fue la mierda. Pero no pasa nada, siempre hay que seguir adelante. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Que moriste en Fallex? Que te fuiste lo mierda. Estas dos pelotitas que están... ¿Qué buena persona que es? Que no me salí. Sí, el mejor amigo que se puede tener. Te golpeé. Chicos, si son fan de Dutu, extremadamente fan... O sea, nadie. O sea, tres personas. Y esas tres personas, si quieren ser el mejor amigo... No, tú te ignoras, sea muy bien. Ya tengo. Ya tengo el mejor amigo de más. A ver, de Argentina acá, vos y Ciro son los mejores lauti, es una mierda. Pero... Pues tal. Ah, gente, si quieren un preguntas y... Respuestas o un respuestas y preguntas... Eh, coso. Revienten su like. Vamos, la meta de likes para eso es unos 20 likes. Ya sé que son bastantes likes para... No sé, para un simple preguntas y respuestas o respuestas y preguntas. Pero... Esa es la meta. Y me di cuenta que clasifique anteúltimo. Bueno, sí. Ah, no, sí, anteúltimo. Y bueno, gente... Eh, Benny, ¿cómo se puede llamar esta serie? No, ya sé. Acá abajito en los comentarios tienen que comentar como... What the fuck. Tienen que comentar cuál va a ser el nombre. No sé. Aunque me parece que solo dos personas van a comentar, pero bueno. Por igual, que la gente... Que... Esperemos un mes mínimo. Esperemos hasta que el video diga un mes. Y le ponemos nombre. No, esperemos una semana para poner... Una semana. Eh, les damos una semana para poder... Darle nombre a la serie. Y denle like que... Quieras jugar a esa serie de Clash. Eh, no. Para la serie son 10 likes. O 5. O 5. No, 5 likes para la serie. No, bueno. 10 likes para la serie y 20 para... Preguntas y respuestas. Y 2 likes para la... Para el próximo video de... Ya se ves. Ni falgues. Así que bueno. Hoy vamos a jugar dos partidas. Eh... Tranquilitas, la verdad. Que no creo que vayamos a ganar la... No sé, la verdad. Pero bueno, sí. Van a ser un poquito tranquilitas la partida. Creo que no vamos a ganar ninguna de las dos. Pero... Ah, entonces... Bueno, creo que no vamos a ganar ninguna de las tres. No. No, como que cinco. No, ni un pedo, boludo. Tres partidas. Bueno, pero si perdemos... Eh... Mucho en las primeras dos. En las primeras... En las tres que vamos a jugar. Si perdemos mucho... Si uno de los dos gana una... Si uno de los dos gana una... Jugamos diez partidas. En el próximo capítulo... Jugamos diez partidas. Si alguno de los dos gana. No creo que vayamos a ganar. Y encima bajamos la... Y encima... Bajamos la meta de likes. Si ganamos también. Y yo estoy poniendo una foto de este bebé. No, ni un pedo. Si quieren algo que me tiro un pedo en el medio del video, pero... O que llevo mi celular a clase, nada. Y empieza a grabar. Hola, gente. Estamos sacando un video. No, en serio. Podría yo. Pongo la cámara. Pero no quiero. Pero me llevan a dirección por... Pero me sacan la Play por cinco años. Así que no quiero que me saquen la Play por cinco años. Bueno, eh... Si el... Si el video llega a cincuenta likes. Y mil visitas. Prometo de que hago un video llevando el celular al cole y grabando el cole. Prometo. No, pero tienes... No. Cincuenta likes. La subimos la meta. Cien. Pudos. Cien likes. Para tener ese video. Digo. Sí, sí. No. Y doscientos... Dos... No. Yo sé. Doscientos likes para que... El cole entero. Cinco horas. Y que también grabemos en el recreo. No, no. Me refiero a que grabar mucho. De mutillas. Oh, salmo. Diori. Moro. 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 ¿Qué dole? No, amigo. Voy a tener que bajar la meta a un solo like. Sí, gano. Bueno, dale. Tuti. Un día sabías que fui todo para adelante y lo encontré. A ver si me funciona de vuelta la magia. No. No va a funcionar. Es magia. Es magia. What the fuck, ninja. No, 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 no. Es magia. What the fuck, amigo. El reino ese. Es magia. Amigo, ese reino. What the fuck. Esto es la magia de Raven del Clash of Clans. Nada, me parece que... No. No, lo tiré. Lo quería salvar. Ah, es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Amigo, viste que clasifique primero. No. Clasifique tercero. Ante, ante último. Pero despedido. Entonces, de tercero. Sí. Pero viste que casi me caigo y que no clasifico. Sí. Sí. Hagan clip de eso. Y si llegamos a 300 likes, me hago canal de Twitch. Nah, repetía. Repedía likes. Nada, pero en serio. Si llegamos a 300 o a, no sé, 150, hago un canal de Twitch. Final, 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 final. Final. La gente quiere que atrase la meta de likes para el próximo capítulo. Pum. Tienen que dar un solo like, así que va a ser más fácil, que no sé qué. Pero bueno. Ganar la partida va a ser muy difícil, así que... Falge, por si me estás oyendo y... Y me crees traicionar. Porque les aviso que no soy tan bueno en Hexagonia. Así que no creo que voy a ganar. Aunque la verdad que gané una partida privada de 50 personas. No. Casi 50 personas en Hexagonia. Pero eso fue suerte. Así en las finales buggeadas son tener suerte. Nada de habilidad, no. Seas el mejor jugador de Falge que pueden ganar. Cuando está buggeada. Pero eso solo se puede en partida privada, por si no sabían. Estoy chitando casi. No, mentira. No estoy chitando nada. Es un frío tremendo. Pero... Pero bueno. Está intenso, ¿eh? Está intenso. Este maestro niña creo que si lo tiro, gano. Bien. Me quedo despacio. Muy bien. ¡Uy ya! ¡Oh, yeah! Bien, gente. ¡Dale like! Si gano, me dan un millón de likes. No. Un millón de dólares. Mejor. No, mal, gente. ¡Loro estúpido! ¡Loro azul! Aunque no exista en la vida real, creo. Pero... Pero no sé. Ay, no. Pensaba que tenía un espacio tremendo, pero no tengo nada. Nada, perdí. ¡Nah! Ganaban esos dos, creo. No, no pueden ganar dos. ¿Cómo van a ganar dos? Arturo, y vos solo saltas pájaro versus pájaro. ¡Noooo! 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 Va, gente. Segunda partida. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Sí, por eso. Después de esta, la segunda, me refiero. Bueno. Ronda 6. No estuvo nada mal. Vamos a jugar ahora yo parejas. Vení, ¿qué querés, show principal o show parejas? ¿Qué querés, show principal o show parejas? No, show principal. No, no tengo. No, no tengo. Bueno, no tengo. Yo no sé eso de Fale. Nada, que agregaron modos que vos no conoces. Tipo show de parejas, show de tríos. ¿Viste que los de Fall Guys tienen el meñique y el dedo inútil? Juntos, mal, mal. No, ¿por qué le hiciste el dedo inútil? Porque es el que no podés levantarlo sin los demás. El coso este, el gordito. El gordito para hacer like y el meñique para hacer promesas. Y el del medio para hacer fuck you. Y este no sirve para nada, para disimular fuck you, pero capaz, pero nada. Todo tiene fuck you. Y encima no lo podés levantar. Es un bebito, está más gorro. Mirá, no se puede levantar solo. Hasta el dedo, hasta el dedo por rotar. Más flaco. Bueno, la verdad que fue muy, muy, muy F. Este mapa creo que Benny no lo jugó, o si lo jugó, no tengo ni idea. Ya es la palmera. O no, Benny, lo tenés. Bien, voy a clasificar de los... Bien, clasifico primero, gente. Nada mal. Ay, Benny, para los noobs como tú, es un poco difícil este mapa. Benny, esto es todo, pensá que es todo rodado. Aunque sí lo le hice todo rondado, pero, pensá que es todo rodado. Si te caes, pensá que si te caes ahí, te caes en la lava. Eh, que me caigo. ¿Yo, mi vida se muere? Sí. No te caigas, Benny. No, no, no. Ha sobrevivido en la fase. Uno. Uno. It's an order, hold on. It's an order. It's an order. I know, pero pensaba que voy a bailar. It's an order. Ah. It's an order, hold on. It's an order, hold on. Primer puesto Revienten like Ente Dale ente Tienen que hacerlo Si no la policía Lo mata Que prefieren Caca o pizza Este mapa nunca toca Amigo la cola Antes era mucho más fea Ahora le agregaron pelitos Coge la cola Censurado tu canal Para simple Espero ser Verde Te la puedo robar si quieres No mejor no Se la robó el beso Sabías que se la puedes robar De los de tu propio equipo ¿Casa? Ah Es un mago De un otro equipo Bien 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 Vamos bien Te la roban No F Gracias al palo A ver si me puedo subir A mí no me venga Porque soy de tu equipo No te falta Si me sacas la cola No pasa nada Se lo tenés que sacar Lo del otro Hay un tipo feca Que le podía sacar la cola Bien Arriba No Ha habido un equipo con 7 Ay no voy tan mal Me muero Voy a perder Vamos Si perdés vos No Si perdés vos Perdemos todos Si Se la robé a uno De mi equipo No Me la robaron Perdemos No No lo perderemos Voy a perder el 3 No No Gente No No Éramos el verde Boludo Bueno Bueno gente Si esta partida La perdemos Cagamos Bueno Conseguí la parte de abajo Una esquina Está bien Pero lo malo Es que tenemos que Volver a empezar Sino que Por la última partida Si esta partida La perdemos Perdemos El reto Debe Ponle listo No Voy a poner Algo especial Para esta ocasión Especial Acá Si crees Si Yo tengo La Esta cosa Es facial Rara A ver Dale Cómpratelo A ver Aló Cómprate Toda la tienda Nah Yo me la estoy comprando Ah bueno Debe Te compraste Super F Espera Me voy a poner Cosa De Super Super F F Super Súper 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 caída No sabes Lo que me costó A mí Tener la parte De arriba Me pongo El villano Mira Me pongo El villano Es como El super F Pero Villano Y Tener Súper 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 Poner listo Súper 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 Se llama vigilante en inglés Vigilante Porque se llamaba ¿Qué es eso? No, pero en serio Se llama vigilante Te estoy mirando Y también estoy mirando la hora Ya son como el de 4 Los 4 de 38 8 Así tenemos la parte 2 Pasado mañana tenemos la parte 2 Me pasó mañana No pasó mañana y no hago modo Pero si llegamos a los 10 De flash Ah, sí Si llegamos a los 10 Mañana flash Ya volví Nah, yo no creo Ah, bueno, gente Acá tienen un tip De cómo clasificar siempre en este mapa Para mí sí Vamos a llegar a los 10 Para mí no Pero, bueno Esta es una manera De clasificar siempre en este mapa Es un poco para pros Pero bueno Vamos a ver Este tipo es una rata Gente, no le puedo mostrar esto Porque hay gente más rata en este juego Creo que se ha sanido ¿Sabías que hay gente que dejó de jugar fall Porque la gente era re rata? ¿En serio? Sí Raro Sí, la verdad que es muy raro No sé No se puede clasificar No se puede ¿Clasificás? Vamos a andar por el borde, ok A gente acá les va a dar una técnica De probazos Dale, vení En serio vas por ahí Sí No, por el medio no Por el medio no Anda por el costado ¿Buena? ¿Buena? ¡Buena! ¡Buena! Nacho siempre va por el costado Casi nunca le sale lo del medio ¿Sabías? ¿Viste esta bala que se llama Vale? Tremendo nombre Nacho siempre va por el costado Por ahí Por donde fue Vale ¡Ay! Míralo a Tito A la última Aquí está la última Tito Rock ¿Dónde? Acá No ves a Tito Tito ¿Qué pasa la pared Se cree Spiderman El tipo ¿Dónde? No boludo ¿No lo ves al tipo? No lo estás expectando Todo verde Ahí está Ahí está Tito Mira Múvete Tito Se cree Spiderman El tipo Mira No una parte Esto Bueno Dale Hay que ganar Puto Si ganamos En esta vez Una partida Una partida Yo O Plutti Podemos Vamos a hacer Sigue partidas En la próxima Dole Dole Bueno Rompemuros Rompeculos Dale 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 Si no En el cole Hizo cualquier Pagada Te digo ¿Qué hizo? Teníamos que Dibujar nuestro Personaje favorito De cualquier cosa En inglés De normal Obvio Y dibujó Hizo En la descripción Del personaje Hizo a Kong A King Kong Pero Después Para dibujar Hizo a Chewbacca ¿Chewbacca? Tenía que dibujar A King Kong Pero dibujó a Chewbacca ¿Qué? Dibujó a Chewbacca ¿Qué? ¿Qué hizo? Por razones De la vida Las razones Las razones Sirenas De la vida No ¿Por qué sirenas? Porque son sirenas Dos juntos ¿Qué hijo de puta? Bueno 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 Vení dale Trata de ganarla La venale Bueno Gente Está acá en el video De hoy Tenen likes No mentira No Fue muy lamentable Esta partida Gente Regalo Porque les gusta Mi canal Bueno O sea Absolutamente Nadie Es este Regalo Pero de regalo Porque a nadie Le gusta Mi canal Les voy a dejar Una partidita más Una partida Normal Una partida Así que vamos a jugar Una Partida Yo No soy Lo que haría Si fuera Nacho Obviamente Pero Pero se lo voy a dar Bien Se lo voy a dar Porque soy una buena Persona Para 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 Ven Pone Listo Si 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 Es que Me había Quedado Viendo No No Pensé Que habíamos Ganado Ponelito Boludo Te dije Boludo Perdóname Hierro Más Pito Es que Si te cae El control Con que Cosos Sos Sos Doce Con que Doce Si 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 es el rojo de un juego a ver a ver yo te digo como se ha llamado en jorge después de la papa para para papá papá se llamaba hola hola hoy en el video bueno de jatán no tener que dar explicaciones Hay gente, el boludo de Nacho Todos los que están suscriptos, suscríbanse Y bueno, vamos a jugar la última partida Pero si no ganamos Y si ganamos, bueno, no es la última partida Vamos Dos más Mirá, ganamos una vez, son dos partidas más Si ganamos cinco veces, son ¿Qué es eso? Las partidas Así que bueno, ya saben Si algún día aquí hay un directo de esta serie Tipo la parte cinco sería un directo con Benny Ya saben No me importa, literalmente está muy buena esta serie Benny, nunca te pasa No, vamos, ¿cómo te va a pasar? Tío, hay veces que yo pienso que estoy grabando y hablo y todo solito No, eh Hablo solo Porque Hay veces que Parece que estoy grabando Pero no estoy grabando una mierda Eres raro Eres un enfermo amigo Mira este truco Mira este truco Es más viejo que no sé qué Pero Luego igual Mira este truco Y Es más viejo que no sé ¡No! 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 no people baby 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy no, este me pasa una mierda No, 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 no se lo que hay que hacer, decidme Tenes que tener en la mano 25 segundos un pingüino No, 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 no No, no No, no Yo no tengo pingüinito Tienes que agarrar prueba con R2 Yo agarro uno vos me tienes que perseguir ok Cuando agarre uno Ok Me acabo de encontrar con un suscriptor de Nacho Venga pingüinos Aquí hijo de puta No entienden que ir por un reto por mis suscriptores lo hago putos Vení por acá Vení por acá Vení por acá Vení por acá No, dejalo, dejalo Si clasifico Vení conmigo ¿Dónde estás? Acá que va a haber un pingüino Te tiro a mi pingüino si querés Tenés que... ¡Por allá! ¡Agárrate a un pingüino! ¡Oh! Estaba mi pingüino ahí Ya sabes Tenés que agarrar gente ¡Oh! ¡Dale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Agárrate a ese pingüino! ¡No! ¡A mí siempre me agarran! ¡No! Como yo tengo posibilidad ¡Ah! ¡Ay! Bueno, yo te deseo suerte Gracias De la temperatura Que me toque Lost Temple ¡No! y no está que lleguen bueno si soy equipo amarillo perdí o sea soy equipo amarillo perdí adiós baby me encanta que me tire para meter gol y ni siquiera tenía pelota mal encima de la marisa nunca gana te lo dije logica a 4 guys 4 guys logica le tiro nada perdimos en 3 con tiempo de hype hasta que el equipo no meta gol no termino y si ninguno mete gol en el tiempo extra obviamente termina la partida y no clasifica nadie nada perdemos boludo dale siempre en que pierdo la mierda este mapa con un sucriptor de nacho que amarillo tienen que por qué no agarren el de oro agarren el de oro es boludo mi compa es boludo mi compa es boludo que tiene en la cabeza de que de no agarrar el de oro y no agarrarlo y agarrarme a mí en la cabeza mi compa es más manco el chico no no vienen dos por ahí encima no pueden meter un gol nuestro equipo un gol no puede si pero no importa solo te da 3 perdemos que hijo de puta bueno gente hasta acá el video de hoy denle like suscríbanse nos vemos ahora comenten acá abajo en los comentarios primero el nombre para la serie y segundo comenten team amarillo es una mierda chau